Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, el Dr. Tirel que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Un consejero popular e ideólogo de internautas que dice saber más, porque ha sido un médico que ha trabajado en la costa, en los Andes, en la Amazonía, que por todo lo que otros han aprendido estudiando muchísimo en las universidades. Y justamente al respecto, complementando la charla anterior sobre la gran estafa global de la educación, hoy hablaremos acerca de cómo se fragua o se convierte la educación no solamente en el mundo, sino en Ecuador, en una gran estafa. Para entender, partiremos de que la educación trata de saber cómo se pueden utilizar los recursos naturales y los recursos materiales de un país, cómo utilizar los recursos humanos de ese país y cómo crear o utilizar los medios de producción disponibles. Entonces, cuando hablamos de recursos naturales y materiales, estamos hablando de que se necesita un conocimiento para poder utilizar, para reconocer esos recursos naturales y materiales. Por ejemplo, nadie sabía el uso del litio. Hoy, el litio es el oro blanco que tiene Bolivia y por el cual le han dado un golpe de Estado a Evo Morales, porque litio es el elemento fundamental de la industria china. Y si le damos un golpe al litio de Bolivia, la industria china tiene un golpe, porque ahora no tiene que comprarle a Bolivia el litio, tiene que comprar a la empresa norteamericana que va a explotar el litio de Bolivia y eso le da ganancias a la empresa norteamericana y le da control sobre la capacidad industrial de China. Así pues, partimos nuevamente de que los recursos materiales y naturales que tiene un país son disponibles gracias al conocimiento. Por ejemplo, otro ejemplo, el caso de la quinina. Fuimos un tiempo, los mayores exportadores mundiales de quinina, que es el medicamento que se utilizaba por la malaria antes de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, los ingleses tomaron el monopolio de la quinina y se lo privaron a los alemanes, pensando que así podían ganarles la guerra. Pero los alemanes inventaron la cloroquina y se acabó la quinina. Lo mismo hicieron con el caucho, pensaron que si le quitaban el caucho a los alemanes podían ganar la guerra. Los alemanes inventaron el caucho sintético, el petróleo. Así pues, al tener un conocimiento, a base de disponer del conocimiento, se necesita disponer de la naturaleza. Y se necesita disponer de la naturaleza porque ciertos productos se producen en ciertos lugares y en otros no. Hay petróleo en Venezuela, pero no hay petróleo en China. A ver María, gran problema para China. Y también se necesita un desarrollo urbano, ciudades, porque las ciudades se convirtieron en centros donde el conocimiento se pudo guardar, se pudo multiplicar y se pudo utilizar. Así, por ejemplo, en las ciudades se crearon industrias, se crearon talleres, se crearon mercados. Y esto hizo importantísimo que los recursos naturales pudieran ser aprovechados gracias a la existencia de ciudades que podían aprovechar esas ciudades, esos recursos naturales o de puertos. Pero además de eso, también se necesitaba algo adicional, que es lo que nos ha dado la gran superioridad, y le ha dado la gran superioridad a Estados Unidos, que es las máquinas, la inventiva, el uso de la energía eléctrica, las máquinas, la combustión, los motores, todo eso, que multiplican por 100 el trabajo humano. Basta con ver lo que está pasando con los bosques de Ecuador desde que llegaron las motosierras. Un motosierrista puede hacer lo que hacían 100 trabajadores en pocos años atrás, antes de que lleguen las motosierras. Así pues, el trabajo, que es finalmente lo más importante, que permite aprovechar los recursos naturales de un país, depende de las máquinas, de la naturaleza, de las ciudades, del conocimiento. Y hay trabajo cuando hay formas de aprovechar los recursos naturales de un país. Sin embargo, gracias a China, gracias a India y gracias a los mismos Estados Unidos y los países desarrollados, se descubrió que había algo que era más valioso que los recursos naturales, algo más valioso que el petróleo, algo más valioso que el platino, más valioso que el oro. ¿Qué podía ser más valioso que el talento humano? ¿Cómo? Pues sencillo, una película de Hollywood puede producir más que todo el banano de Ecuador en un año. Una sola película. ¿Cuántas personas necesitamos para hacer una película? Un actor, un director, los camaraderos, las 100 personas serán. Para producir nosotros, la producción bananera que tenemos, necesitamos miles de hectáreas, miles de trabajadores, miles de viajes, miles de cajas, miles de cartones, miles de plásticos, cientos de fumigaciones. Todo eso lo puede hacer un solo tipo con imaginación, que se le ocurra hacer un brillante guión, un director que hace una brillante dirección, un actor que hace una brillante actuación y punto final. Produjo más que todo un país exportando banano. El talento humano se convirtió en la mayor riqueza del planeta. Como esto se dio cuenta China, entonces decidió mejorar el talento humano y las capacidades, las habilidades de su gente y no solamente dentro del país. se convirtió en exportadores de seres humanos que invaden el planeta Tierra y no necesitan que nadie les dé empleo. Cuando llegan a Ecuador se ponen su chao la fan, se ponen su chifa, se ponen su almacén y bueno, no solamente que tienen ingresos propios, no solamente que no necesitan empleo, sino que vienen al país a generar empleo. Contratan al portero, contratan al cocinero, contratan el agua, la luz, la electricidad, todo. Contratan vendedores. ¡Ay, qué maravilla! Talento humano. Se dieron cuenta que era más importante el talento humano que la riqueza natural. China no tiene tanto. sin embargo, tiene 1.400 millones de seres humanos muy inteligentes que pueden hacer increíbles cosas y gracias a eso hay una revolución tecnológica de la cual todos salimos favorecidos. Gracias a China, pues tenemos zapatos baratos, ropa barata, electrodomésticos baratos, todo barato y gracias a ellos el mundo camina. Es tan importante esto y entender esto que por ejemplo, ¿cuál es mejor aliado? ¿Estados Unidos o China? Pues sencillamente es mejor aliado China. ¿Por qué? ¿Cómo podemos decir eso? No puede ser. Estados Unidos es nuestro mejor aliado comercial. No. Cuando a China le va mal, al mundo le va mal. Cuando a Estados Unidos le va bien como a Trump, al mundo le va mal. Es decir, el peor socio del mundo en este momento es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuando Estados Unidos está muy bien como está ahora con Donald Trump, el mundo está de cabeza. América Latina está en la última desgracia. Ecuador en decrecimiento. Argentina en la quiebra. China en 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 protesta. Bolivia, Perú, todo el mundo, la frontera. Centroamérica está jodida. Cuando a Estados Unidos le va mal, al mundo le va bien. Cuando a Estados Unidos le va bien, al mundo le va mal. Todo lo contrario que pasa con China. Cuando a China le va bien, todo el mundo le va bien. Todo el mundo vende, todo el mundo tiene cómo comprar. A todo el mundo le llegan obras, inversiones chinas. A todo el mundo le favorece la bonanza de China. Entonces, es mejor tener a China de afili, de aliado que a Estados Unidos. así pues, partimos entonces que los recursos humanos son muy importantes, pero por supuesto es muy diferente ser un profesor en Estados Unidos y ser un profesor en Ecuador. es muy importante, es muy diferente ser un actor en Estados Unidos, ser un artista en Estados Unidos que ser un artista en Ecuador, ser un científico en Estados Unidos que ser un científico en Ecuador. Es muy científico. Diferente ser un brillante profesional en Estados Unidos que ser un brillante profesional en Ecuador. en Ecuador un brillante profesional puede ser cualquier mequetrefe que tiene un consultorio en el hospital metropolitano. En Estados Unidos no. En Estados Unidos un artista puede ser cualquier mequetrefe que logra entrar en una película. En Ecuador un artista es un pobre individuo que se saca a la madre toda la vida, se esfuerza, se inspira y todo y se muere de hambre por ahí. Alguna vez nos sale un guayasamín que tiene cómo vender y al resto de pintores y al resto de escultores hasta los indígenas que construyeron nuestras hermosas iglesias y las grandes y maravillosas pinturas que tenemos ahí se murieron de hambre. Comenzando por Cantuño el sobrino de Atahualpa que les entregaba obras increíblemente bellas de oro a los españoles. Entonces no solamente se necesita tener recursos humanos se necesita tener recursos humanos en el lugar apropiado y en el día apropiado y en la hora apropiado con suerte mientras que en Ecuador si tú no tienes suerte no eres nadie en Estados Unidos la gente ya aprendió a no depender de la suerte por eso los ecuatorianos se van a Estados Unidos trabajan hacen platita y pueden mandar aquí un ecuatoriano con suerte puede enviar un paquetito de cocaína un ecuatoriano con suerte se hace político un ecuatoriano con suerte se hace presentador de televisión un ecuatoriano con suerte se hace profesor de la universidad un ecuatoriano con suerte se hace médico del hospital Eugenio Estero el resto de ecuatorianos por más que sepan y no tengan suerte si no tienen suerte no tienen nada y si no tienen suerte o para el reino que se bautice no tienen nada ese es el gran problema de Ecuador luego finalmente tenemos los medios de producción si no tenemos medios de producción si no tenemos fincas si no tenemos fábricas si no tenemos barcos pesqueros si no tenemos industrias si no tenemos ciudades si no tenemos supermercados si no tenemos aeropuertos puertos y todo si no tenemos centrales hidroeléctricas colegios del milenio hospital todo aquello que nos dejó Rafael Correa pues no caminamos ni para adelante ni para atrás ¿por qué? porque de la infraestructura de los medios de producción de la electrificación del agua del saneamiento ambiental de todo eso depende del mercado depende de la demanda y depende del valor de las cosas por ejemplo si traer piñas de milagro acá es ahora mucho más barato que traer piñas de milagro acá hace 10 años que había que pasar por unas carreteras atroces demorarse el tiempo y luego llegar acá sufrir por las ventas y todo gracias a las nuevas carreteras de Correa se va a traer piñas y se regresa el mismo día ya está hecho el negocio se dio vuelta al billete esto es fundamental para hablar de que los medios de producción los recursos de producción hacen que exista el producto y que exista un precio en el producto en Estados Unidos la posibilidad de ir a vender desde cocaína no se diga flores vender piñas es una cosa extraordinariamente fácil y por eso es muy fácil que ellos tengan desarrollo pero venir a vender acá en Ecuador desde las plantas medicinales ya es fregado si usted hace una casita y quiere vender en agua fregado si hace un departamento un edificio de lujo quiere vender los departamentos fregado si quiere vender un televisor que trajo importado fregado esto es la clave de por qué nosotros tenemos tantas dificultades en desarrollarnos y por qué es tan difícil estudiar y aprender una profesión porque si usted es un profesional que se gradúa en Ecuador pasará años si se gradúa en la central antes de que tenga empleo se dice que seis años por lo menos si se gradúa en la central San Francisco y peor y mejor si todavía se gradúa y se casa con una ricachona usted al día a la salida a la graduación ya está con trabajo pero estudiar en San Francisco es difícil no porque estudiar sea difícil no porque los profesores sean mejores no porque la exigencia sea mayor no porque le cuesta pagar y sacar ese realito en Ecuador para uno criollo cualquiera es muy difícil para un ricachón eso es falta que se le cae por las mangas él puede mandar a estudiar en París a sus hijos sino que le mande a estudiar en San Francisco porque le interesa que se case bien casada en Ecuador porque aquí están sus propiedades eso es todo esto es lo que hace que nosotros estemos en aprietos hoy con el sistema educativo con el sistema productivo y con el trabajo para cambiar eso nosotros tenemos que pensar de otra manera hasta ahora el pensamiento en Ecuador ha sido voy a ser presidente para dar a los pobres una casita voy a dar voy a ser presidente para dar a todos los ecuatorianos empleo les juro que les voy a dar 250 mil nuevos empleos y los juro que les voy a dar 250 mil casas palabras del suso dicho actual presidente mentiroso que todos lo reconocemos y que cada vez que lo volvemos a ver nos damos cuenta que le ha crecido la nariz más que a mí entonces la pregunta es ¿qué puede ofrecer un presidente si sabe cuando le ofrece a la gente educación educación significa fabricar fabricar ninis si sabe que cuando le ofrece a la gente vivienda lo único que está creando es un individuo que después de las próximas elecciones va a votar en contra porque es un nuevo rico que se cree el rey del mundo y que puede insultar al vecino que no tiene la fortuna que tuvo él de que el gobierno le regale una casa porque cuando le regalan la casa al gobierno no es que le regala la casa del gobierno es que Dios está con él como los conquistadores españoles que decían que podían matar indios porque Dios les había autorizado llegar a América y les había autorizado matar indios igual el individuo al que usted le regala una casita se cree que está autorizado a insultar al vecino porque Diosito a través del gobierno le dio la casita gratis por si acaso o la beca gratis y entonces eso ya le hace ser diferente le hace ser un predestinado un hijo de Dios un individuo dotado de una superioridad que viene desde el mismo misterio de la resurrección de Cristo entonces un presidente que ofrece eso lo único que está fabricando es individuos que van a votar contra él ya lo vimos con Rafael Correa tampoco le puede ofrecer algo que no sea por ejemplo agua potable sí porque si no tiene agua potable el problema no es del agua potable que tengan agua potable es que si no hace eso se provee de producir una infección una peste y de colección de basura también tiene que ofrecer eso porque si no hace eso se puede producir una peste y el uso adecuado de pesticidas también y tiene que decirle que tiene que haber una redistribución del suelo también de la tierra ¿por qué? porque si no hace una redistribución de la tierra y tiene tierra ociosa que tiene 600 hectáreas con 100 cabezas de ganado entonces si esa tierra sirve solamente para que se pasen unas 100 cabecitas de ganado y cada una de esas cabezas tenga 6 hectáreas para ella solita mientras que un ser humano tiene apenas 120 metros por favor te espera que no se le venga el mundo encima esto es lo que no tiene lo que tiene que entenderse entonces un presidente lo que único que puede ofrecer en Ecuador no es educación no es vivienda y no es empleo porque ya sabemos que está muy jodido darles eso lo que sí puede ofrecer es calidad de vida y calidad de ambiente lo que sí les puede ofrecer es que van a tener un país donde los animales van a estar protegidos donde todas las plantas también están protegidas porque son el patrimonio que vamos a dejar al planeta y porque tenemos ahí la mayor riqueza del Ecuador que es nuestra información genética que un día sea fundamental en la denominada carrera espacial y multiplicación de la vida humana en el espacio entonces para esa industria espacial la información genética que tiene Ecuador es vital es lo más importante que tiene tenemos que protegerla conocerla y utilizarla en segundo lugar lo que tienen que ofrecerles saneamiento ambiental condiciones de vida por supuesto vivienda pero qué clase de vivienda y para qué tipo de gente la vivienda no es para el que no tiene vivienda vivienda es para el que realmente necesita la vivienda y educación no puede usted ofrecer educación donde vayan a aprender conocimientos esotéricos que no le sirve para nada sin práctica sin relación con el medio que servirá para ir a vivir en Estados Unidos o para ir a vivir en Australia o para ir a vivir en Francia tiene que ofrecer conocimientos que le permitan reconocer los recursos naturales y humanos que tiene este país que le permita crear medios de producción mecanismos de producción capacidad de autogestión independencia porque en el siglo XXI ya no existe el empleo en el siglo XXI lo que existe es la autosuficiencia cada ser humano tiene que aprender a ser autosuficiente económicamente y tiene que inventar su trabajo tiene que inventar sus ingresos tiene que inventar su familia tiene que inventar inclusive su propio conocimiento muchas gracias